Bendiciones, que les habla el Pastor Juan Romero del Ministerio de Dios Eterno. En esta oportunidad queremos extender ya la última invitación para el seminario que se va a estar dando en las instalaciones del Ministerio Andorrego 120. Este seminario que es el lunes 29 de 20 a 22 es totalmente gratis y vamos a estar trabajando sobre el síndrome de Down, el síndrome de Algeman, el síndrome de West y también, bueno, obviamente sobre el espectro autista, vamos a hablar sobre el Asperger y también sobre algunas cualidades especiales que traen algunas personas en su alma, una memoria armática especial, que acá en la Tierra el lenguaje es que aparentemente están enfermos o le faltan las capacidades, pero el lenguaje del cielo está sobrado de capacidades. Vamos a estar trabajando sobre el alma que traen esas personas, lo importante que es la misión que traen a la Tierra. Es muy importante entender que cuando, por ejemplo, viene un niño Down a una familia, a un clan familiar, muchas veces, y sería lo ideal que siempre, hace recapacitar al clan familiar, les hace ver la vida diferente, tomar otros valores, justamente porque ese tipo de personas, el alma de ellos viene a que recapacitemos, es decir, a volver a capacitarnos en lo que no hemos aprendido. Siempre encontramos que, por ejemplo, un niño con síndrome de Down es puro amor, puro abrazo, el síndrome de Allemán se viven riendo, están con esa permanente risa. ¿Por qué? Porque viene dejándonos un mensaje de que hemos perdido algunas capacidades que traíamos del cielo y ya no las tenemos, se bloquearon en la Tierra por el sistema, por no entender que tenemos que crecer en la estatura del varón perfecto. Efesios 4.3 se habla de eso, pero el tema es que hay ahora dos palabras importantes, la palabra perfección, que es también en hebreo y te leyes en griego, y ahí enseña, eso significa camino hacia la madurez espiritual. Por eso le dijo a Abraham, quiero que andes delante de mí y seas perfecto. La pregunta es, ¿quién es perfecto? Nadie. Lo que le estaba diciendo es, quiero que camines hacia la madurez espiritual, que camines, que evoluciones, que crezcas, que no repitas los ciclos. Y también ahí habla en Efesios 4.3, no solo la palabra perfecto, sino la palabra estatura, que en griego antiguo es el Ikea, que eso significa madurez, es decir, que habla de una madurez hacia la plenitud de Cristo. Y la palabra plenitud es interesante porque en griego viene de pleroma, de plero, y ese plero, nosotros siempre en el ministerio, y hace apenas 22 años, venimos enseñando que el plero es el tiempo específico de Dios dentro del tiempo kairos de Dios. Es un tiempo especial, el pleroma, un tiempo justo, donde la persona, la chispa del alma se le enciende, toma conciencia de algunas cosas. Bueno, las personas que nosotros creemos que están enfermas, a lo mejor están más sanas que nosotros, vienen del cielo con una misión, con la misión de despertarnos, de tomar conciencia, de entrar al pleroma, de entrar al tiempo específico de Dios. Esto vamos a estar explicándolo bien, vamos a trabajar sobre todos los síndromes que hemos anunciado, y también, obviamente, vamos a estar tratando lo posible con la ayuda de Dios, de contestar algunas preguntas sobre otro tipo de enfermedades, sobre todo neurológicas, que tienen una tarea especial en la tierra, una tarea contundente. Estos son seminarios, tal vez no para todo el mundo, pero a veces lo que no conocemos lo criticamos. Venga, aprenda y después saque sus propias conclusiones, porque realmente no vaya a ser cosa que nosotros, lo que aparentemente nos llamamos normales, no seamos tan normales, no tengamos tantos valores altos, sino que, en realidad, esa gente viene con tanto amor, tal vez ellos vienen con 1 Corintios 13 incorporado, realmente incorporado. Y nosotros, los que a veces creemos que vamos evolucionando, madurando, o que tenemos inteligencia, tal vez no sea tan así. Tal vez ellos vienen con textos ya incorporados, vienen con eso manifestado, manifestado, aplicándolo, y es sencillo, usted ve a una persona de las que estoy nombrando y va a ver cómo irradia luz, irradia el mellamá, la chispa del alma, que a veces al ser humano, que nos llamamos normales, se nos apaga. Por eso, los invitamos para que aprendamos todos, para que crezcamos todos. Ha superado realmente nuestras expectativas, gracias a Dios, queda en algunos lugares. Puede comunicarse al teléfono que usted va a ver ahí en pantalla, abajo del video, y diga, me quiero inscribir, solo anuncia de qué iglesia vienes. Y si hay gente que tiene un niño autista y no se congrega en ningún lugar, o no conoce a Dios, lo que fuere, bienvenido también. Bienvenido también las personas que tienen parientes, hijos, hermanos, tíos, con alguna situación de estos síndromes, son bienvenidos, porque todos necesitamos aprender para ayudar a otros. Así que los esperamos el lunes 29 a las 20 horas, pero se tiene que anotar en ese teléfono, lo van a estar atendiendo. No quedan muchos cupos, así que cuando usted vea el video, llame y si hay cupos le dirán que sí, y si va bueno, será para otra oportunidad. Gracias y que Dios le bendiga.